Esta pieza también forma parte de la serie Balanzas, aquí tenemos la balanza y en este caso la serie se llama La Justicia. Esta pieza se llama La Justicia, perdón. La Justicia es ciega. La Justicia se aplica duramente en algunos casos y en otros no. Pero la Justicia vive en un laberinto, en un laberinto donde a veces lo que ocurre es la muerte, por eso pongo un esqueleto, o a veces alguien se encumbra. Las sillas para mí representan pues estatus. Los árboles, la vida, el nacimiento. Un bote representa el escape, el movimiento también de la emigración. Y así está completamente lleno este laberinto de ejemplos. Pero al final de todo, como en casi toda mi obra, están los sueños que están representados en este caso, por las montañas.